Espacio Sonar Llegó el momento más feliz de tu existencia Porque has cumplido ya tus quince primaveras Se han realizado así tus sueños y esperanzas Que Dios te guarde, mi divina quinceañera Te has convertido en una linda señorita Tu corazón abrió la puerta a las pasiones Si un mal amor de pronto te lastima Mas por eso no te aflijas ni te asombres Que seas feliz, que tengas muchas ilusiones Que Dios te guarde, mi divina quinceañera Y aquel amor que tanto había soñado Llegue a ti como una eterna primavera Llegó el momento más feliz de tu existencia Porque has cumplido ya tus quince primaveras Se han realizado así tus sueños y esperanzas Que Dios te guarde, mi divina quinceañera Te has convertido en una linda señorita Tu corazón abrió la puerta a las pasiones Si un mal amor de pronto te lastima Si un mal amor de pronto te lastima Mas por eso no te aflijas ni te asombres Que seas feliz, que tengas muchas ilusiones Que Dios te guarde, mi divina quinceañera Y aquel amor que tanto había soñado Llegue a ti como una eterna primavera Despacios sonora Para que bailen las quinceañeras De la tranquilla Calen en allí Y sentarse de Bogotá Despacios sonora Que seas feliz, que tengas muchas ilusiones Que Dios te guarde, mi divina quinceañera Y aquel amor que tanto había soñado Llegue a ti como una eterna primavera Despacios sonora Que lo dice con sabor y caché La reforma Sí, sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!